Bueno, vamos a seguir con el segundo capítulo que se titula ¿Qué es la Kabbalah? La Kabbalah es la respuesta producida por el judaísmo acerca de la esencia divina. Esta respuesta no se produce en un día ni en un siglo. Se va gestando desde los comienzos del ser judaico, crece al contacto con otras culturas y finalmente emerge con la fuerza de escuelas en los siglos XII-XIII. Acá nos habla del judaísmo, ¿no? La Kabbalah está vinculada con el judaísmo. Si bien existe la Kabbalah cristiana, en realidad esta surge en el seno de la religión judía. Es por esto que está tan vinculada a ella. Sin embargo, no se limita al judaísmo, sino que va absorbiendo conocimientos de otras culturas, de personas de otras regiones, de otras geografías, otras visiones del mundo. Y yo creo que es por esta causa que se hace tan completa e interesante de estudiar. Porque es una recopilación de conocimiento de muchos lugares, de muchas personas a lo largo de la historia. Entonces, como dice acá, se va gestando. No se hace ni en un día ni en un siglo. Sino que lleva mucho tiempo, muchos autores, muchas visiones, cosas que han pasado. Y ese conocimiento que se va depurando, se va mejorando con el pasar de los años. Y nos dice lo siguiente. El místico en las distintas religiones busca a Dios para hallarse a sí mismo. De vuelta a la definición del místico. El misticismo es absolutamente individualista. Suprima al mundo y a la historia para quedarse solo y a solas con Dios. En el judaísmo, esta faceta se da, pero integrada en una dialéctica que trasciende al individuo y que procura la salvación del todo, de la historia, del hombre. Ese es el proyecto supremo de la Kabbalah. Este proyecto deriva de la impronta judaica que visualiza el proceso histórico como progreso hacia la realización. Bueno, como hablábamos en el anterior capítulo, vemos como el místico en realidad es un ser en principio individual. Pero no es tan así, digamos. El místico no necesita o al menos aspira a no necesitar de otras personas o congregaciones para conectarse con Dios. Porque tiene una visión tal de Dios que no necesita recurrir a medios ajenos a él mismo, sino que él puede y tiene una conexión directa. Solamente se trata de darse cuenta de esa conexión, limpiarla y trabajarla, ponerla en práctica. Sin embargo, a pesar de parecer algo sumamente individualista, esto cambia cuando la concepción, cuando el objetivo de la Kabbalah, cuando la búsqueda del místico, va más allá de sí mismo. Busca la rectificación del mundo. Busca la paz en el mundo. Busca que todas las personas puedan tener su conexión directa con Dios y de esa forma vivir mejor, crear una mejor sociedad, poder cambiar el rumbo de la historia. Poder cambiar el rumbo de las cosas que vienen sucediendo. Y más hoy en día, cuando el mundo está en guerra, ¿no? A pesar de que han pasado un montón de siglos, un montón de cuestiones. La humanidad sigue en guerra, siguen los bombardeos, siguen los asesinatos. De un bando y del otro se acusan. Pero yo creo que lo importante no es saber quién tiene o no tiene razón. Acá no es una cuestión de razón. Es una cuestión de convivencia y de paz. De una realización que va más allá de los pensamientos de cada bando, de los objetivos de cada bando. Sino justamente ver cómo hace la Kabbalah el todo, el todo integral. Todo forma uno. Todos juntos formamos la divinidad. Entonces, si podemos ver al mundo de esta manera, podemos comprender la búsqueda a la que nos lleva la Kabbalah para conseguir el Tikum Olam, la rectificación del mundo. Mejorar el mundo para poder mejorar nuestras vidas. Vamos a seguir. El saber místico no admite sino una expresión metafórica, poética, personal. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Acá no vamos a estar hablando un lenguaje literal. No hay que entender a la palabra como superficial. Sino que estamos hablando un lenguaje poético, simbólico. Porque aquellas cosas de las que queremos hablar no podemos acceder a ellas de forma directa. Entonces siempre va a ser un lenguaje que va a intentar rodear los conceptos. Va a intentar señalarlos con el uso de metáforas, de símbolos. Se va a hablar de la poesía también en ciertos momentos. Porque como hablábamos antes es un conocimiento metafísico. Va más allá de lo físico. No es como una mesa, que podemos nombrar una mesa y detallar de qué está hecha, su forma. Estamos hablando de algo que es más bien abstracto. Entonces nos vamos a servir del lenguaje poético y simbólico para poder tocarlo de alguna forma. Aunque justamente no se pueda tocar. Y vamos a leer una frase de Gilel Seidlin en el huerto del jazidismo y la Kabbalah. Los lenguajes en la Kabbalah son sólo envoltura de un contenido poderoso y sublime. De vuelta, cuando hablamos del lenguaje hablamos de la envoltura, lo que rodea. Pero lo que nosotros buscamos es la esencia. Es decir, lo que queremos decir. De vuelta, lo esotérico, lo que está oculto detrás de esa envoltura, detrás de esas palabras. Que son simplemente una especie de representación imperfecta. Son sólo una envoltura. Cada kabbalista utilizó libros que llegaron a sus manos, tanto israelitas, cuanto de otros pueblos. Esto también es importante lo que hablábamos antes. Y de ellos tomó prestadas formulaciones para poder transmitir al lector algo del misterio develado. Si uno utilizó libros de origen platónico y otros libros de origen aristotélico, no significa ello que la Kabbalah en sí sea platónica o aristotélica. Sino que cada uno echó mano de un ropaje conceptual específico para comunicar su personal intuición. Y termina con una palabra importante. Intuición. Tiene que ver de vuelta con algo que va más allá de lo racional. Es algo que no se puede explicar. Una intuición no es algo que se pueda explicar. Porque si no, no sería intuición. Sería un razonamiento lógico. Bueno, entonces es importante dos cosas de este extracto, me parece. Cómo la Kabbalah se sirve de distintos autores, de distintos lugares, de distintas religiones, distintas filosofías. Y también la importancia de la intuición. De cómo la intuición va a tener un lugar preponderante. Dice, la Kabbalah, pues, no es un sistema ni un cuerpo de ideas, sino un conjunto de visiones esotéricas. Y el anhelo más común es descubrir el misterio divino para saber cómo y para qué vivir. Aquí vemos el objetivo, nuevamente. Me parece muy importante y esencial. Es decir, ¿para qué vamos a estudiar Kabbalah? ¿Por qué me interesa la Kabbalah? A ver, ¿qué tiene de interesante? Simplemente hablar de ciertos conocimientos o ciertas palabras raras. No. Sino que nos sirve para saber cómo y para qué vivir. Y me parece que esto es clave. Porque la humanidad, y hoy más que nada, está en una terrible búsqueda de sentido. Muchas de las cosas malas que están pasando, como nombramos antes de la guerra, asesinatos, o gente incluso que cae en las drogas, cae en situaciones de depresión, con problemas de salud mental, Yo creo que están muy vinculadas con la falta de propósito. Con el no saber cómo y para qué vivir. Entonces uno se siente perdido en este camino que es la vida, cuando no tiene, digamos, una mínima guía con respecto a estos conceptos. Que tampoco creo yo que están cerrados. Digamos que alguien puede venir y decirnos cómo y para qué vivir, pero sí darnos herramientas para que cada uno sepa cómo y para qué vivir. Porque de vuelta, es una búsqueda personal. No es algo colectivo. No todas las personas tenemos el mismo propósito ni la misma manera de vivir. Esto es muy importante también. Por eso el místico es individual. Cada uno tiene que buscar la mejor forma, la forma que está hecha para uno de vivir y de cómo vivir. Por eso es un camino de autodescubrimiento. Sin embargo, dentro de la Kabbalah, como son cientos de años de estudios, de búsqueda, distintos autores, nos puede arrojar unas pistas, unas herramientas que nos van a ser de utilidad. Bueno, hasta acá llegamos en este capítulo y nos vemos en el siguiente.